Compañeros que me decían, es que ya antes de conseguir la medalla, me decían, es que estos juegos tienes que conseguir la medalla, esta medalla tienes que conseguirte y marcharte para casa con una medalla. Y yo, bueno, es muy difícil y yo pienso que todo deportista que está aquí se merece una medalla, porque llegar aquí es muy difícil y es muy complicado. Pero claro, yo decía, bueno, yo también sé lo que yo trabajé, evidentemente mis compañías, mis rivales también trabajaron, pero yo sé lo que trabajé, yo sé lo que llevo luchando por esa medalla. Yo soy consciente que hubo muchos años en los que los resultados me acompañaron y me fui para casa contenta con una sonrisa y otros años que sentía que no me iba para casa contenta porque no me había llegado el resultado que yo esperaba. Y es un obstáculo y unas piedras que tienes que saltar y que no fueron motivo para rendirme, todo lo contrario. Yo creía que sí que podía y que podía conseguirla y mi tozudez, ¿no? Decir que tengo que conseguirla porque tiene que ser mía, porque yo puedo. Entonces, por eso estoy contenta, por no haberme dado por vencida y ir a unos juegos 2, 3, 4, 5, 6 y tiene que ser mía. Entonces, estoy súper contenta por eso, por haber insistido y insistido y tener la confianza de que sí, que podía ser mía. Entonces, sentir que todo el mundo me viene diciendo que si alguien tenía que conseguirla eras tú, pues a mí es lo que más me emociona, la verdad.